para hacer este trabajo voy a utilizar estos troqueles con forma de halloween lo he sacado de la colección de artemio abajo en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces por si quieres echarle un vistazo lo primero que voy a hacer vas a escortar todas estas piezas utilizando goma eva estoy utilizando este material porque así es más resistente voy a utilizar como siempre la mini happy cat que es perfecta para tenerla en la mesa voy a hacer el sándwich con la figura que voy a cortar en este caso el fantasma la voy a pasar por la mini happy cat y como veis va a cortar la goma eva súper fácil y ha quedado perfecta voy a hacer lo mismo con todas las figuras con el gorro de bruja con el murciélago y también con la araña mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides echarle un vistazo y seguirme y si hace alguna de mis manualidades no olvide mandarme una foto me encantaría verla necesito recortar dos piezas iguales de cada modelo una vez recortadas todas las piezas voy a hacer el montaje voy a empezar con la araña es súper fácil lo único que le voy a pegar son los dos ojos y con rotulador negro le voy a hacer las putilas se las voy a hacer un poco así deslocadas para que sea más graciosa voy a hacer lo mismo en las dos piezas al gorro de la bruja sólo hay que pegar en la parte de la cinta así que más fácil imposible si lo haces con goma eva de purpurina quedará más bonito veis así queda hago lo mismo en los dos en el fantasma le voy a pegar los ojitos si quiere añadirle más expresiones puede utilizar el rotulador y dibujar una boca pero yo no lo voy a dibujar lo voy a dejar así también he hecho dos y para terminar le voy a pegar al murciélago los ojos y como no los colmillos porque van a chupar mucha sangre estos dos son amigos del conde drácula para hacer el portalápiz es muy fácil coge una tira de goma eva de unos dos centímetros aproximadamente enróllala con fuerza en el lápiz y pégala una vez que haya hecho esto corta lo que sobra y esta pieza te va a servir siempre para el lápiz porque es de quita y pón ya sólo nos queda pegar a nuestros personajes voy a empezar primero con la araña pego la araña por delante y voy a hacer lo mismo por detrás y ya tenemos listo nuestro portal lápices de araña he hecho estos para la demás figura vamos con el gorro y voy a hacer lo mismo primero pegaré la parte delantera y después la trasera si queréis cerrarlo podéis pegar un poco las puntas y los laterales y así nos queda con volumen y todo vamos por el fantasma lo mismo pegamento delante y detrás así nos queda nuestro fantasma y el murciélago voy a hacer exactamente lo mismo el de delante y el de detrás voy a ponerle un poco de pegamento en las alas para que coincidan y así queda el murciélago y aquí están los cuatro modelos como veis ha sido súper fácil en cinco minutos podemos hacer estos portalápices para halloween quiero que me dejes en un comentario cuál ha sido tu favorito el murciélago el murciélago el fantasma la araña o el gorro de bruja nos vemos muy pronto y no olvides que en el canal hay miles de manualidades para niños de halloween y de todo tipo chao